A ver, a ver que me aclare, tienes una caja basada completamente en el atributo de fuego, donde el protagonista de la caja es alguien con el alma ardiente, tienes dos arquetipos, que no es ni uno ni tres, dos arquetipos que se benefician enormemente de esa carta, y que no lo has sacado ya, que ya deberías de haber sacado. Pero bueno, en lo que va de historia del juego lo deberías de haber sacado. Y no sacas el rekindling, que es como, ¿cuándo lo van a sacar? Lo van a sacar aquí cuando estén apagando los servidores en último momento, en plan, chicos, se acabó el rekindling ya, vamos a sacar, yo qué sé, rekindling 2, el sacadineros definitivo, 3.0 pachinko machine. Ese es el nombre, ¿vale? 100% reconfirmado, lo vi en una libreta del otro día apuntado. Y cuando vayan a cortar ahí el servidor justo en ese momento, dice, espera, 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 que meta el rekindling en un momento. No sé si se están esperando en ese momento, pero te juro que es que yo no lo sé cuándo, coño, le tienen pensado sacar el puto rekindling en serio. Porque no es broma, tío, es que hasta, de verdad, tienen hasta, hasta, hasta los lavan, que los lavan, es que el rekindling es su carta clave y no lo sacan, que es como, vale, un día más en el maravilloso mundo de la review de acción con la nueva caja de Absolute Inferno. Una caja que, pues, se basa completamente, eso, como he dicho, en mozos de fuego y demás. O por lo menos, todo en general gira al torno alrededor de estrategias con monstruos de fuego, más o menos. Luego, como siempre, hay excepciones con la nueva caja, con la carta arquetipo de Jack en la caja, que ya es un puto chiste, que es como un meme que siempre se cumple. Dueling, ya lo he dicho muchas veces, Dueling siempre hace lo mismo a lo largo del tiempo. O sea, saca una estafa y al principio te queja, pero luego te la sacan tantas veces que se normaliza y luego pasan una estafa más grande, subiendo cada vez más el escalón en el nivel de estafilla, estafilla, sin que la gente, que no las arreglan nunca, ¿sabes? Normalmente los juegos, las estafillas las arreglan, pero Konami es un genio, saca otra estafilla más y entonces la gente se olvida de la primera estafilla y así en un ritmo infinito de estafa. Y me mola porque es que los protagonistas tengan sus monstruos característicos en caja, ya se han normalizado. Y aquí estamos, para hacer una buena rejuviación, es que cuando es caja de 180, pues más vale saber si invertir bien las gemas, porque, no sé, a lo mejor suele importar bastante normalmente. Y bueno, tenemos diversos arquetipos como Archifien, que tengo que explicaros una mecánica, y la mecánica del doble tuning, porque me mola porque no saca el doble tuning, pero tú sacas el soporte de doble tuning, entonces tendré que explicarla. Laval, Firefish, que ya tiene pinta de convertirse en los nuevos Dark World, pero incluso más Pay to Win. Nefis, que algunos dirán, madre mía, es esa cosa que se jugaba hace un millón de años con Juve, eso. Y los Flamble, que los Flamble también, en fin, tengo aquí un montón de páginas. Pero antes de eso, como siempre vamos a explicar, pues las cartas que pueden servir para varias situaciones en general, o, no sé, no estables, porque ya parece que la gente sabe lo que es un estable, sino cartas que pueden servir en diversos mazos o que pueden crear una estrategia en torno a mazos. Y una carta que se ha hablado bastante desde que salió la caja es el Dark Drive. O, bueno, el soborno oscuro, es que no sé cómo se pronuncia exactamente eso. Esta carta ha dado mucho que hablar, porque al fin y al cabo, dentro de lo que cabe, hemos tenido counters bastante mierda, bueno, no counters mierda, hemos tenido counters situacionales, que es como la idea, ¿no? Cosa que está bastante bien, porque ya he dicho, lo que menos falta le hace doble links es una counter, que, pues, counters de invocación sobre todo, eso es lo que más jodería. Pero vamos, entonces te sacan el Dark Drive aquí, que, bueno, no lo he leído, pero, bueno, básicamente niega cualquier magia y trampa a cambio de que el rival robe una carta. Y, claro, es una condición muy fácil de cubrir y tú dices, bueno, a lo mejor el juego es muy rápido y no importa esa carta. En el TCG se jugó en una época, también es verdad, dijeron algunos, y a lo mejor esto con Fire y Counter. Pero la verdad, si os digo la verdad, no veo muy optimista esta carta. O sea, en doble links, donde tienes 20 cartas y las cosas pasan tan rápido, a la hora de la verdad, esta es un menos 2, porque haces robar una carta al rival y tú tienes otra carta menos, que es la que activaste con el Dark Drive. ¿Pueden darse buenas situaciones en las que puedes negar el combo definitivo del rival? Sí. O no, también depende. Muchos mazos están basados completamente en efectos de monstruos. Esta carta no niega efectos de monstruo. Es demasiado arriesgado, es que es demasiado arriesgado. Con 20 cartas también ayudas un montón al rival a robar lo que quiera, quizás. Y lo que han dicho algunos, ¿se puede jugar en Fairy Counter? Sí, se puede jugar en Fairy Counter, pero entonces todos sabemos que el Fairy Counter es un mazo de control. O sea, intentas ganar al rival a base de negarle cartas y pues tener más presencia en el campo, que bueno, en doble links ya con tanto teca es que suena raro decir estos conceptos, pero es la idea que había antes de que el OTK surgiera una vez más de las entrañas del infierno, ¿vale? O sea, intentas sacar value a base de darle mierda gratis a tu rival, como es un robo, ¿no? Tendrías que ponerte algo más en el Fairy Counter para que suplantara la carta que le das al rival. Uso un Canadia que la mayoría de veces seguramente a lo mejor te puede servir mucho. Eso sí, a lo mejor lo ponían mañana mismo, metetos a ver. Eso sí, una carta que he visto más interesante, y es que es la carta que es el mundo de posibilidades mágicas, es el Living Fossil. El Living Fossil, tío, es que tú dices, es que esta carta, yo la veo, y es que van a surgir tantas estrategias intentando utilizar esta carta que me gustaría decirles unas cuantas, pero es que son literalmente infinitas. Que bueno, para los que no sepáis inglés, básicamente coges un monstruo de nivel 4 o menor a tu cementerio, le equipas esta carta, le invocas de forma especial, es un Monster Reborn de monstruos de nivel 4. También es verdad que si esta carta deja el campo, pues pierde ataque y tal, pero bueno, es para tantas cosas, pero siempre que puedes revivir cartas, puedes intentar hacer alguna sincronía, o algún estil, o algún tributo, o puedes recuperar una pieza clave de tu mazo, si es por ejemplo algún mazo como, no se me ocurre así mucho en realidad, pero algo como Destiny Hero quizás, que no es el mejor ejemplo, pero bueno. No sé, es que da a tantas posibilidades, y claro, como te podrías meter tres copias en situaciones ideales que no se van a producir, porque no vas a comprar esta caja tantas veces, pues es que no lo sé, las posibilidades son infinitas. Esta carta, me gustaría poder hablar más de ella, pero es que hay tantas posibilidades que me gustaría que me comentarais en los comentarios qué posibilidades veis con esta carta, ni siquiera en el meta actual, sino en el futuro, algo que os interese y demás, con cartas que conozcáis vosotros o lo que sea, porque madre mía. Me leí las cartas de Skill Prisoner, que es una carta que solo te da tempo, o sea, solo niega efectos del rival, no te da nada, aparte de parar un poco el tiempo, y no me gustó absolutamente nada. No lo sé, yo quiero protección en forma de Waboku, no quiero protección en forma de Skill Prisoner, no gracias. Y esta, alguna gente, la del Bad Aim, se puede pensar que está más o menos bien. Sin embargo, esta es, bueno, es que no, la estoy leyendo, perdón. Dice, cuando se activa una carta o efecto, seleccionas una carta en el campo, aparte de la carta que se acaba de activar, y la destruyes. Que tú dices, wow, es un uno por uno, pero no te da la opción de elegir, elegir, y, por ejemplo, a priori puede parecer bien esta carta, pero obviando el hecho de que muchos combos de mazo empiezan con una sola carta, entonces no tienes otro objetivo. Os pongo otro ejemplo, aquí tenéis Romperregeki. Romperregeki te deja elegir la carta que quieras a cambio de descartar una carta, que sí, que es un menos dos. Bueno, no, es un menos dos y luego te llevas una carta, es un menos uno, y esta es un uno por uno. Vale, pero, ¿estarías dispuestos a pagar esa carta a cambio de poder elegir la carta? Muchos seguramente diréis que sí, y Romperregeki no se juega. Entonces, para que os hagáis una idea de por qué la carta esta no... No. Madre mía, qué rápido hemos acabado luego las cartas, qué bien, ¿no? Últimamente todas las cajas son así. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Porque aquí voy a hacer review. El Aglesa de Dreadragon, wow, Dios, mira qué números más gordos. Es la única carta que está mucho más chula en TCG que en Duel Links. Quitando también quizás los... Los... Los Novel... Los Novel Knight. Flamelwarai, wow, mira qué pedazo de vanilla de nivel 1. No, gracias. Pasemos directamente a los arquetipos. Dato curioso, me puse a hacer la review que siempre apunto todas las cosas, se apuntó todos los atributos en la libreta. Y me puse ahí en plan, wow, chifien ahí, todo guay. Y luego me di cuenta de que no había sinergias en realidad. Solo una cosa, os tengo que explicar una cosa. Os tengo que explicar el Double Tuning, que seguramente muchos os liaréis por eso. Os voy a poner la wiki de fondo para que os hagáis una idea. Pero vamos, básicamente el Double Tuning todos sabemos cómo funciona la sincronía. Cuando papá tuner conoce a mamá no tuner, se suman e invocan y tiene un hijo sincro. Pues el Double Tuning es que en vez de utilizar un monstruo tuner y uno o más monstruos no tuner, utilizas dos tuners y uno o más monstruos no tuner. Y entonces se hace la sincronía. Bueno, aquí se puede ver un poco más o menos justo junto al Majestic Dragon. ¿Qué era el Red Nova Dragon? Que como podéis ver utiliza el Double Tuning. Dos tuners y un Erectodemons Dragon, que no sé por qué está así de mal traducido. Bueno, da igual, no puede servir de ejemplo. Sería el Dragón Rojo Archidemonio. Ese es el Double Tuning. Joder, entonces como esta caja gira en torno al Red Demon Archifien de Jack, aparte de tenerte las cartas obvias de soporte al Red Demon Archifien, que todas son malas, por cierto, a excepción quizás de Red Garna y porque es algo que te puede salvar de destrucción activando de la mano, pero ya, pero te dice macho y Red Mirror y Red Quecune y tal. No, no sirven, ¿vale? El caso, que tienes el Double Tuning con el Red Demon Archifien y el Red Nova este y entonces encontraréis muchas cartas que intentan buscar esa sinergia de sumar el 12 con los dos tuners. King Scarnet es una trampa que te protege de batalla, pero, por ejemplo, invoca un túnel, ¿sabes? Volaría que esto simplemente se equipara y no fuera destruible en batalla. También os podéis encontrar con Double Risonetor o algo así, cosas de ese estilo. Si queréis cartas de soporte al Red Demon Archifien, poneros el plumero de polvo de la arpía de Dragón Rojo Archidemonio y ya está. Dragón Rojo Archidemonio sirve como... sirve para ponerlo en un mazo de sincro, cuando quieras tener un sincro nivel 8 que tenga 3000 de ataque, que, por cierto, hace bastante más falta de lo que parece. No mucho más, si es que... Bueno, pero ya os digo, me puse esto, por ejemplo, a ver qué es del Dragón Rojo Archidemonio porque vi las cartas pero no las leí y es que me gustaría deciros más, pero es que no hay más. Bueno, a ver, vamos a empezar explicando a los Laval. ¿Qué demonios son los Laval? Atentos que vais a flipar, ¿vale? Explicándolo así, muy por encima. La estrategia principal de los monstruos Laval, bueno, vamos a meter aquí el F3 así, todo guapo directamente, es reunir muchos Laval en el cementerio, ¿vale? Y luego, mediante cosas, que ahora explicaremos, invoca sincro y stitch. ¿Por qué sí? Porque en esta caja hay dos arquetipos que se basaban en stitch. Y no hay stitch en el juego. ¿Por qué? Entonces, pues nada, hacer jugadas de sincronía en Duel Links, sí o sí, supongo. Bueno, seguramente ya lo habéis adivinado. Si requieres invocar muchos Lavas al cementerio, ¿qué es lo que vas a utilizar? Pues, obviamente, seguro que lo primero que intentará la gente entre los primeros días es hacerse un buena versión de mazo de Laval con césped, siempre que es así. En plan, Gem Knights, césped. Buying, césped. Y seguramente, a lo mejor, es hasta lo más rentable. Sin embargo, también puedes enviar esos Laval al cementerio mediante mod de conducción fiel. Si te robas esta carta turno 1, dale las gracias a todos los dioses que conozcas porque te acelera el mazo de forma bastante interesante. Si no fuera porque el combo de los Laval no termina solo ahí. ¿Cómo aprovechas esas sinergias en el cementerio? Pues mira, una que es bastante fácil de entender, por ejemplo, es Laval, Like Side Lady, que la mayoría de los Laval que hacen efectos en el cementerio o que requieres que estén en el cementerio son tuners. Simple, por ejemplo, si esta carta está en el cementerio y tienes tres o más monstruos Laval con diferentes nombres, eso se repite un montón en las cartas, puedes remover esta carta junto con otro monstruo Laval en tu cementerio para seleccionar una carta set que controle tu oponente, destruyela. Eso de remover un Laval, quedaros con la compra porque ahora lo veréis. El caso, otro ejemplo, Laval Volcano Handmaiden, tuners de nivel 1. Si esta carta se envía al cementerio, incluso si es para una sincronía, la invoca normal, es una sincronía normal, si la envías al cementerio. Si tienes un monstruo Laval en el cementerio, aparte de ella misma, pues seleccionas un Laval en tu deck y lo envías al cementerio. Esas sinergias, ¿vale? Lo vais pillando, esa es la idea. También puedes enviar Lavals al cementerio mediante Fire King Kiryu, es una, por ejemplo, también. Luego hay que vaniciar a esos Laval. ¿Cómo vanicias a esos Laval una vez que está en el cementerio? Hombre, Light Shade Lady es un ejemplo. También puedes usar algo en plan súper cutre, puedes utilizar el espíritu de la llama, ¿vale? Que eso, o la de la llama, no sé cuál es la traducción. También puedes hacerlo, de hecho se lleva a utilizar en el TDG, no es broma. O podéis utilizar la que te obliga a utilizar el juego, que es el Dax Flare Blast, que dice, remueve todos los monstruos Laval en tu cementerio, destruye cartas en el campo, igual al número de monstruos que has removido. Cuidado, porque si te pasas de vaniciar Lavals, tienes que destruir tus propias cartas. Entonces, cuidado con eso. Vale, entonces ya hemos reunido a los Lavals en el cementerio y ya hemos removido a los Lavals en el cementerio. Con eso basta. ¡Ojalá! Entonces, luego, tienes que utilizar Lavacannon, que dice que cuando se invoca normal o por volteo, seleccionas un Laval removido y lo invoca de forma especial. Puedes invocar Lakeshade Lady, puedes invocar Handmaiden, y entonces puedes sincronizar para monstruos como, yo que sé, Laval Degrader o Laval Stenon, que eso ya, pues cada uno tiene sus efectos y cualquier cosa. Puedes invocar sincron normal, que a lo mejor también te sale más rentable. Entonces vosotros escucharéis todo este pedazo de combo que os he dicho para sacarle provecho a los Laval y lo escucháis decir, eh, macho, yo, ah, qué demonios, estos son muchos pasos dentro de la cantidad de cosas que hay que hacer, ¿no? Sí, suena malo el combo. Quizás. ¿Por qué? Porque en el maldito juego no está el Rekindling. Mirad, Lakeshade Lady, 200 de defensa, Handmaiden, 200 de defensa, otros Laval que pueden hacer efectos como, como el, el Forest Pride, 200 de defensa. Ahí estaba la gracia del mazo, ¿qué vas a hacer si no utilizas el Laval Val Dragon? Que bueno, remover dos cartas para devolver una carta del rival a la mano donde no pone una vez por turno, pues está bien, pero vamos, que tienes 20 cartas, 30 si usas Césped, 10 que tiras si usas Césped. Y también, ¿cómo reúnes este 5? Con, la única posibilidad sería con Handmaiden y el Cannon, porque entonces la, la Lady no, la Lady, el, joder, porque entonces la Lakeshide Lady no te sirve para esa, esa sincronización. Es que, que sin el Rekindling esto no tira, tío, son muchas condiciones para hacer algo. ¿Que ese algo puede ser, ser bonito? Pues sí, no digo que no, pero coño, hacerlo un poco, que no sea tan jodidamente difícil. Vamos a pasar a los Fire Feast. Ala, sabes que lo haces oficial cuando utilizas el F3, macho. ¿Qué son los Fire Feast? Bueno, ya tenemos Fire Feast en el, en el juego, ¿vale? Los, eh, puños de fuego, me imagino que se llamarán en castellano. ¿Qué son? Expliquémoslo una vez más. Pues básicamente los, eh, Fire Feast son otro arquetipo de spam de Syncros y Estits también. Sigue sin haber Estits, que conste. Eh, pero al menos te has sacado Spirit, con lo que, eh, puedes hacer Syncros. Básicamente los, los Fire Feast son monstruos que aprovechan las cartas Fire Formation de alguna forma u otra, ya sea buscándolas o utilizando sus efectos o sacrificándolas usándolas como coste para algo más, supongo, que es un poco lo mismo que sacrificándolas, pero bueno, pelláis un poco la idea, ¿no? Y luego, pues esas, eh, Fire Formation, pues cada una se hacen unas cosillas, pues una hacen unas cosillas y otras hacen otras. Y aquí es cuando ya me empiezo a descojonar vivo. Pero venga, vamos a relajarnos de momento. ¿Cuáles son los Fire Feast que tenemos en el juego que son útiles? Gorilla, Gorilla lo tenemos si es útil, vale. Tenksu, Tenksu lo tenemos si es útil. Leopardo, Leopardo también es útil y Coyote debería ser útil. Tenemos esos cuatro, ¿vale? Esas cuatro cartas y ahora veamos. Y ahora vamos con lo bueno. Venga, ¿cuáles son los Fire Feast buenos que se van a jugar? Van a ser Bear, que es como lo contrario de Gorilla, lo único es que destruyendo muestros en vez de magias y trampas, ¿vale? Y tenemos el Speed It que te permitirá hacer sincronizaciones. Ahora los explicamos, ¿vale? Pero son URs de cajas de 180 de un arquetipo cuya temática no ha salido todavía y ni siquiera le han sacado la Tenki que es su motor principal de de jugadas. O sea, que es que esto mola un montón porque a todos los que le gustan los Fire Feast es como si les cogeran y le dijeran chaval, espérate que vamos a arrastrar esto como si fueran los putos ejidos. Hasta el infinito nos lo vamos a llevar. ¿Qué cojones? Es que no es broma. Los que no lo sepáis, los que os guste el mazo y no sepáis como le faltan un montón de cartas y para terminar el cachondo te meten dos cartas que necesitas tres sí o sí en el mazo de UR de caja de 180. Y recuerdo, hay muchas cartas que aún no han salido y su temática principal no existe aún. ¿Sabéis dónde? Ahí está la gracia, ¿no? Pero bueno, ¿qué puedes hacer? Pues mira, con Bear lo puedes utilizar un poco para pegar pero bueno, lo que te puede interesar sobre todo es que puedes enviar una Fire Formation boca arriba que controles para seleccionar un monstruo de concepto adversario destruyelo. Eso hace combo por ejemplo con Tenksu. Es un combo bastante interesante. Ya os digo, es lo contrario que Gorilla pero con monstruos. Y Spirit que Spirit podría estar bastante bien pero ahora explicaremos por qué no lo está. Cuando es invocado normal seleccionas un monstruo fuego de nivel 3 o menor y lo invocas en posición de defensa. El resto de monstruos que controles no puede atacar durante el resto del turno. Y luego pues una condición muy cabrona que hace que tus monstruos no puedan atacar no ser que sean de tipo Bestia Guerrero. Básicamente limitando todas las sincronizaciones que haga este monstruo a los monstruos en Bestia Guerrero que también aparte te lo pone aquí al principio. No puede ser invocado para la sincronía excepto monstruos Bestia Guerrero. ¿Sabéis cuántos Bestia Guerrero sin que os hay en el juego actualmente sin contar esta caja? Cero. Pero bueno, venga, hace counter con Leopardo. Vale, es bastante fácil de entender. Con Leopardo pues puedes buscar Fire Formation Texu y con Texu pues invocas a Spirit y pues con Spirit pues puedes invocar a Leopardo y hacer una sincronización. Esa es la idea, ¿no? Pero claro, la gracia está en la condición tan increíblemente flipante que te pide Spirit que básicamente te obligaría a sacar los dos Fire Fish Synchro a no ser que saquen Synchros Bestia Guerrero en el juego. Pero bueno, serían el Horse Prince que el Horse Prince es de nivel 6 y lo puedes sacar fácil con esa combinación de Leopardo y Spirit, ¿vale? Que es un 2-2 pero que es un 2-2 si al principio lo eres y te haces un poco de ilusión porque dice que cuando has invocado por sincronía puedes invocar nuestro juego de nivel 3 o menor de tu Tex. Podrías invocar otro túnel y seguir con las sincronizaciones pero luego viene el que dice que cuando esta carta es invocada por sincronía no puedes hacer invocaciones especiales de nivel 5 o mayor durante el resto del turno. Y es como fuck. Pero bueno, puedes invocar otro como por ejemplo Rooster. Rooster es bastante bueno. Rooster de hecho es el único R que veo que se podría llegar a utilizar. Y el otro es Kirin que es de nivel 8 creo que pone aquí. Sí, 8. Y no es del todo bueno. 2.000 de ataque. Cuando has invocado por sincronía tiene el efecto que tiene muchos Fire Fist que es que coges una Fire Formation y la pones set directamente de tu deck. Y luego pues todos los monstruos que contra tu opponent pierden 100 por cada magia. trampa que controles. Guau. Juega globos que hacen lo mismo y no necesitas un 2.000. Solo hay una Fire Formation nueva en esta caja que no es Tenki sino que es Yoko que tampoco está del todo mal que también de hecho comparo con la con la cantidad de no tener nada de Fire Formations que hay actualmente en el juego pues no está tan mal. pero es me no es del todo buena. A ver si es que en realidad resumen de los Fire Fist es Super Pay to Win falta Tenki falta Rekindling que también hace falta por cierto Rekindling porque Spirit y Leopardo sirven otra card otro mazo donde serviría Rekindling no están los XYZ pero en el momento en el que salgan dentro de que 8 meses o así si les da por sacar también XY Fire King habrá pasado tanto tiempo y este mazo será tan increíblemente Pay to Win que seguramente la gente normal pues ya se haya olvidado de este mazo. Si es que es el principal problema que le tengo a este mazo y es que es lo que hay tío yo intento buscar sinergias pero es que no solo te las hacen Pay to Win sino que las sinergias es que no sirven bueno vamos a pasar al siguiente arquetipo que a lo mejor es el más emocionante porque es el arquetipo de Netflix que a ver espérate si lo escribo bien bueno supongo que con eso basta bueno el arquetipo Netflix se basa en el en el en el Fénix Sagrado también conocido como esa mierda que se juega con Juvel de vez en cuando exacto y que fue meta hace como 400 millones de años en la época de la prehistoria pues sí más o menos por esa época es interesante porque pues con Juvel hacían eh hacía esa combinación de que Juvel destruye monstruos y el Fénix pues destruye magias y trampas esa es la idea en general sin embargo con el nuevo soporte es bastante interesante porque tiene soporte que puede soportear a esa esa idea que tenemos como de Juvel Fénix sino que también te dan pie como a un nuevo arquetipo que hace que esa destrucción de monstruos no solo sea posible ya sin la necesidad de Juvel sino que además sea incluso está más rápida que con la propia Juvel sin necesidad de utilizar tampoco Fire King Islas ni los Fire King todo se ha dicho todo esto es como no requiere de los Fire King ya no es obligatorio destruir cartas mediante ello a pesar de que pues Agar sin el Getel también puede llegar a verse alguna versión con Fire King sin embargo lo que interesa es eso que soportean a Juvel y que esa petación de monstruos que antes hacía Juvel la podemos conseguir mediante otros medios bueno espérate entonces tenemos cartas como Descípulo de Netflix que tampoco es que sea la mayor atacante del universo pero dice durante tu main face puedes destruir una carta en tu mano y si lo haces añade un Netflix desde tu deck a tu mano pues excepto ella misma pues destruye a Juvel invocas a Juvel 2 y luego todos los Of Nefis que es como se llama más o menos el arquetipo comparten una frase más o menos que dice durante tu siguiente esta main face después de que esta carta fue destruida por el efecto de una carta enviada al cementerio añade un Netflix spell of trap desde tu deck a tu mano puede servir para empezar esas cosas otra por ejemplo Defender Of Nefis sabéis que antiguamente se utilizaba la carta esta que no me acuerdo como se llama pero básicamente era una carta que te decía añadirte un monstruo cuyos stacks combinados serían igual a tus life points entonces eso te servía para buscar al Netflix este es un buscador mucho mejor que eso de Netflix de nuevo durante tu main face puedes destruir una carta en tu mano y si lo haces invoca de forma especial un Netflix desde tu mano excepto Netflix Defender eso no importa esta tía no interesa para hacer eso sino que interesa por el segundo efecto que dice durante tu stand-up face durante el siguiente está my face en el turno en el que esta carta fue destruida en medio del cementerio puedes destruir un monstruo Netflix en tu deck pues puedes elegir obviamente a el el fénix es como una búsqueda del fénix bueno más que búsqueda es como empezar el combo directamente desde tu mazo y eso pues está muy bien hay otras que son matriarca no sé cómo se traduce matriarca of Netflix y chronological of Netflix pero no me parecen suficientemente destacables Defender of Netflix comba con una carta porque claro tiene que ser destruida para activar sus combos comba con una carta que es Love House of Netflix que básicamente seleccionas un Netflix es que me voy a echar a decir eso es meme ya una carta Netflix que controles y una carta que controla a tu oponente y las petas básicamente te permite utilizar el efecto del Defender y poder destruir una carta del adversario o también tienes Awakening of Netflix que es un poco lenta pero ahora diremos por qué la activas todos los combos Netflix ganan 300 de ataque wow increíble maravilloso efecto ya puedes ir 3000 porque esta carta va a acabar siendo petada porque es la naturaleza del mazo pero dice es lenta por una cosa porque dice si esta carta boca arriba amigo la tengo que ponerse y esperar un turno que putada en la zona de magia si trampas destruida y enviadas por el efecto de una carta enviada al cementerio puedes invocar y por especial un monstruo Netflix de tu mano deck o cementerio y lo petas durante la end phase también es verdad que el efecto es muy bueno todo se ha dicho si dijera ignorando sus condiciones de invocación ya te reirías un poco más pero bueno pero si la carta es un poquillo lentilla pero el coste es guay y al fin y al cabo el mazo de Netflix es un mazo de control entonces a lo mejor si que te interesa perder unos poquillos turnos no se voy a llegar a comprar el feracurivo esas son las cartas que hay que hacer soporte al mazo de Netflix lluvel o al mazo de Netflix a secas que tenemos actualmente pero que hay nuevo que podemos mezclar con Netflix para crear ya directamente un mazo completamente nuevo todo partiría desde la carta de ritual si carta de ritual que es esto tío mío hemos vuelto a las ciberángeles hemos vuelto a las ciberángeles verdad no revir of Netflix que bueno carta estándar de ritual vale pero que aparte dice si tributaste un devotee of fénix o un cerulean secret fénix no se que bueno un cerulean fénix no se cuantos puedes destruir una carta en el campo esto es lo que decía yo de que esas petaciones son un poco más rápidas en vez de las de jubel bueno también me ha quedado jubel en el hidden face pero esto es un poco más rápido vale y quienes son estos señores vamos a empezar explicando el devotee of nefix que es básicamente un ritual de nivel 2 lo puedes sacar con el discípulo lo puedes sacar con el defender o con algún jinn si estás muy loco supongo pero el jinn te aconsejo guardártelo para otra carta que básicamente tiene dos efectos uno de ellos es que si es invocado por ritual pues puedes invocar un nefix desde tu deck obviamente invocas al fénix pero se destruye durante la end face de este turno te interesa para lo del fénix y no solo eso sino que además si está en el cementerio puedes destruir un monstruo netfix en tu mano e invocala de forma especial eso supongo que es la gracia como continuar el combo o incluso invocar dos netfix si quieres obviamente si vas a un mazo de fénix esta pava la vas a jugar ¿por qué? porque tienes un ritual que destruye una carta el coste es ridículo y te permite invocar tu playmaker así del tirón en vez de hacer todo el paripeste con la fire keen eyes o el jaxa o lo que sea con el jubel pues puedes simplemente hacer tu invocación por ritual con cualquiera de las otras dos cartas que tienes que algunas hasta te buscan esta carta de ritual la sacrificas y invocas a esta pava que te invoca tu playmaker eso es cierto lo destruyó durante la end phase pero bueno es parte de tu combo y luego hay una cosa un poco más loca que es el cerulean de nivel 8 y el netfix es de nivel 7 ahí ya tenemos un pequeño problema pero bueno es lo mismo se puede invocar por el ritual y tiene dos efectos una vez que una vez durante tu end phase ojo puedes destruir tantas cartas en tu mano o boca arriba en el campo obviamente pues eso te permite empezar tu jugada así o sí para destruir un número igual de monstruos que controla tu oponente lo de monstruos es un poco meh ya es lo que he dicho o sea el netfix está para petar magias y trampas y este te destruye monstruos pero bueno molaría un poquito más si dijera cartas en general y luego pues su efecto segundo es el mismo que el del netfix normal que si es destruido pues se invoca y ya está y pim pam pum truco truco todos felices también es verdad que a lo mejor meterse esto todo de ritual más el netfix normal más los defender y el discípulo y dices joder aquí hay un montón de cartas ¿no? pero tienes un poco esa quizás como sinergia nueva que si os digo la verdad tendría que verlas en práctica para ver qué tal eso es un poco la idea general ¿qué os parece? yubel fénix fénix normal fénix rituales fénix rituales yubel decírmelo en los comentarios por cierto ¿sabéis que hay links netfix? no es broma os estaré por ahí en pantalla os lo dejaré también está flambel pero mira con flambel acabamos pronto no hace falta ni meter f3 flambel no han sacado el flambel fire dog no han sacado synchros buenos decentes porque los flambel utilizaban synchros genéricos buenos y no existen no está rekindling e incluso aunque estuvieran todas las cartas yo creo que ni así se jugaría el mazo o sea no 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 también como para descojonarse un poco más en tu puta cara ¿sabes? te han sacado el arquetipo este de un brand horror que no lo voy a explicar porque no sirve para nada pero básicamente es como un spameo de monstruos de cero de ataque demonios de niveles 4 porque son todos niveles 4 que estoy seguro de que hay algún stealth de nivel 4 bueno que requiera demonios pero es que es eso ¿no? pero maestros solo se invocan unos a otros para hacer steaks o sea es como si y no solo eso sino que también hay unos que se llaman los mali no sé qué los maliceborus que es que literalmente son insectos que tienen cosas para comer que sirven para hacer steaks en serio sinergia steaks ¿qué cojones? no sé esta caja está llena entera de arquetipos que requieren de cartas que no existen como el rekindling o el fire formación tenki y una parte muy importante de sus estrategias están en monstruos XYZ o este perdón que no existen o sea que es una caja completamente incompleta ajá que chiste más bueno loco te da un sincro bueno que te puede servir para todos los mazos de sincro algo un mazo un poco rebuscado que tengo ganas de probarlo y tal el lavazo de Laval tengo ganas de probarlo y también tengo ganas de probar el el mazo de Nethys pero lo único así que veo la atención es el mazo es las cartas de Nethys y tendría que verlas en escena para ver si de verdad pueden llegar a servir así que como conclusión final deberías comprar esta caja según mi humilde criterio analizante después de 40 minutos pues es una caja grande así que yo diría que no como siempre las excepciones están ahí si a alguien le gusta mucho un arquetipo pues puede comprarlo y una vez más pero vamos yo es que veo eso un montón de mazos de Estids que no sé por qué te lo juro mazo de Estids excepto Nethys claro obviamente que lo sacan como riéndose un poco en tu cara y lo del Rekindling tío es que lo del Rekindling es lo que me ha matado te lo juro ¿por qué no sacan el Rekindling? claro luego pasarán 100.000 millones de años y el Rekindling en una caja de 180 venga pim pam que para esa época serán cajas de 300 y luego los Firefish no tienen bastante con tener dos Swords en una caja de hace 300 años pues venga pim pam otros tres en una red de otra caja y eso va a ser bastante gracioso cuando pase en ese momento pues nada no mucho más dejadme en los comentarios que os parece esta caja espero que os haya ayudado el vídeo y ya nos vemos en la próxima venga hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.